Dicho esto, déjenme ahora hablar un ratito del problema que tenemos en Argentina, que no lo logramos terminar de superar, que es el problema de la pandemia. Ayer el ministro habló con los consultores médicos, infectólogos, para ver cómo evoluciona la pandemia. Y ayer también hablé con el gobernador de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y con ocho gobernadores en donde se concentra hoy el 55% de los contagios que tiene el país. Ocho provincias donde se concentra el 55% de los contagios que tiene el país. Estoy hablando de Santa Fe, de Córdoba, de San Luis, de Mendoza, de Neuquén, de Río Negro y de Tucumán. En verdad, nosotros sentimos que estamos como estabilizándonos en una meseta de 15.000 casos diarios. Y lo que vemos es que el interior del país ha diseminado el virus más allá de las ciudades. El virus no está ya solo en las ciudades, sino está también en pequeños pueblos. Y es razonable que así ocurra mientras el tránsito de personas sigue ocurriendo. Y mientras el tráfico de vehículos sigue ocurriendo. Porque como siempre digo yo, no lo digo yo, lo aprendí del doctor Pedro Khan, y creo que tiene mucha razón, y la experiencia así lo indica, el virus no viene hacia nosotros, sino que nosotros vamos hacia el virus. Entonces, ayer decidí concentrar el esfuerzo en esas ocho provincias. Porque esas ocho provincias, más el área metropolitana de Buenos Aires, que registra ocho semanas consecutivas de caídas de contagios, tienen la gran proporción de los contagios del país. Y vimos un poco lo que pasaba en cada uno de esos lugares. Además de los contagios, en muchos lugares de estas provincias, lo que notamos es eso que llamamos nosotros estrés en la atención médica. Es decir, hospitales que se colman, terapistas que se cansan, y debemos garantizar, como hemos garantizado hasta el día de hoy, que todos tengan la atención médica que necesitan. Hemos observado que hay lugares concretos, en todas las provincias, donde el nivel de saturación siempre está en un punto límite. Esto es lo que pasa en la ciudad de Neuquén, es lo que pasa en General Roca, es lo que pasa en Mendoza y en el Gran Mendoza. Pero también pasa en lugares como Río Cuarto o Villa María en Córdoba. Que en verdad, esa saturación no viene de lo que ocurre, o de los contagios en Río Cuarto o en Villa María, sino de la necesidad de que en esas ciudades se atiendan todos los pueblos cercanos. Y ahí es donde uno empieza a ver que ya el problema no es de las grandes ciudades, como Río Cuarto, sino de toda la zona cercana que de algún modo circunda a la ciudad de Río Cuarto. Hemos notado también que en Córdoba y en Santa Fe, desde hace un par de semanas, hemos logrado un amesetamiento de los contagios. Y eso nos da cierta tranquilidad, pero es una meseta todavía muy alta. En el caso de Santa Fe, de alrededor de 2.500 casos diarios. Entonces, recién nosotros ahora vamos a ver qué frutos han dado los 14 días en que hemos declarado a muchas ciudades de esas provincias en aislamiento sanitario. Y por eso, muy coigo, vamos a seguir exactamente en las mismas condiciones en las que estamos hoy. Vamos a seguir en las mismas condiciones en esas provincias y vamos a seguir en las mismas condiciones en el área metropolitana de Buenos Aires. En donde, a pesar de que hay una baja clara, todavía no estamos en condiciones de decir que podemos quedarnos tranquilos. porque hay un número de contagios importantes. Si uno los compara con 8 semanas atrás, es la mitad de los contagios que habían. Pero sigue siendo un número importante de contagios. En un momento en donde el mundo, además, nos tiene que dar muestras de que el tema no está terminado. El rebrote que se está viviendo en Europa es una prueba contundente de cómo el virus está lejos de haberse ido. Estamos en una provincia que es de la provincia, junto con La Pampa, junto con San Juan, que nosotros destacamos que han logrado manejar muy bien la presencia del virus. Debe ser que está gobernada por médicos esta provincia. Debe ser una de las razones. Pero, como bien decía Ginés, tenemos que estar muy atentos, porque el riesgo sigue latente. Y el estar muy atentos nos exige hacer muy cuidadosos con el contacto con el otro. Tratar de preservar en lo posible la distancia. Tratar de llenar de alcohol nuestras manos permanentemente para matar el virus. Tratar de usar permanentemente el barbijo que ahora me saqué para poder hablarles. Y de ese modo, garantizar que los contagios bajen. Y los que podamos quedarnos en casa, quedémonos en casa. Porque allí es donde más seguros estamos. A los adultos mayores, a los que tienen más de 65 años, les pido que sí traten de mantenerse todo lo que puedan en sus hogares. Porque está visto que el virus suele ser muy indolente con los adultos mayores. Estaba mirando que el promedio de edad de los fallecidos ronda en los 74 años. Y entonces eso es una prueba de lo que nosotros decimos. En todo lo demás, les pido extremar los cuidados. Extremar los cuidados. Entender que el virus no diferencia ni ideologías políticas, ni clases sociales, ni edades. Ataca a todos por igual. Y cuando ataca a los adultos mayores, suele ser indolente. Hablábamos recién del regreso de los vuelos. Y hablábamos recién de la posibilidad de que Iguazú empiece poco a poco a recuperar actividad turística. Y hace unos días atrás, el gobernador de la provincia de Buenos Aires presentó la temporada de verano. Y la verdad es que todos queremos que exista verano. Pero para que exista verano es muy importante que nos cuidemos hoy. Es muy importante que nos cuidemos hoy. Me detengo un instante en la ciudad de Mar del Trata. La ciudad de Fernanda. Allí nació Fernanda. Allí es la ciudad que quiere Fernanda. Fue una ciudad que estuvo prácticamente sin casos en los últimos meses. Y repentinamente los casos empezaron a crecer. Y hoy es una de las ciudades con más dificultades. Para que Mar del Plata tenga verano y todos podamos disfrutar de ese verano, tenemos que parar el problema hoy. Minimizar el problema hoy. Y por eso es responsabilidad de todos y todas hacer lo que yo estoy pidiendo que hagamos. Que lejos está de querer quitarle derechos, libertades a alguien. Solo busca, como siempre digo, preservar la salud de todos y todas nosotros. Así que vamos a seguir 14 días más como estamos como estamos hoy. Tenemos, esto se está venciendo el domingo, si no me equivoco. Y tenemos que contar 14 días porque, claro, me dicen que que diga cuando cuando vence la cuarentena y no sé exactamente si está venciendo hoy o el domingo. Pero desde el día en que vence la cuarentena dispuesta contemos 14 días y entonces tendremos la fecha de vencimiento de la propia, que no es cuarentena tampoco, vamos a corregir, porque en verdad la cuarentena es quedarse encerrado en las casas. Y lo que tenemos hoy en día es un mecanismo de aislamiento para algunos y de distanciamiento social para otros. Y poco a poco vamos abriendo actividades porque la economía también lo necesita, pero tenemos que hacer todo con mucha con mucha prudencia, con mucha prudencia, lejos estamos de haber resuelto este tema. Yo le pido a todos los, yo le agradezco como siempre agradezco al personal de la salud que es infinito el esfuerzo que hace, al personal médico, a cada médico, a cada médica, a cada enfermero, a cada enfermera, a cada terapista, a todos les doy las gracias, a todo el personal de seguridad, de las fuerzas de seguridad provinciales, federales, de las fuerzas armadas, hoy me comentaba el gobernador cuánto ayuda al ejército en llevar recursos y alimentos a lugares alejados. A todos les doy las gracias, a cada gobernador y a cada intendente de la Argentina, a cada gobernadora de la Argentina y a cada intendenta de la Argentina, les doy las gracias porque ellos y ellas han ayudado mucho en todo este tiempo. Yo les pido que no nos dejemos confundir, que entendamos la gravedad de la situación y les pido que sigamos trabajando juntos como hemos hecho hasta ahora. La experiencia de trabajar juntos e ir abriendo poco a poco actividades la hemos realizada en el área metropolitana de Buenos Aires con el gobernador de Buenos Aires y con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y yo diría que es una experiencia que debemos tener en cuenta porque fue funcionando. No puedo decir que funcionó porque todavía falta, pero fue funcionando. Y ese modelo es el modelo que debemos seguir. Y yo recomiendo que tomemos ese modelo. Estoy en contacto con cada gobernador de cada una de esas provincias a quienes les agradezco enormemente el esfuerzo que hacen y saben que cuentan con nuestro apoyo. Hemos tomado ayer nota de las necesidades que tienen. Hoy en la mañana estuve hablando otra vez con el gobernador de Neuquén viendo las necesidades que Neuquén tiene. Hablé con el gobernador de Buenos Aires para que me ayude a resolver algunos de esos problemas. Yo advierto que estamos viviendo un momento que como dijimos todos acá ninguno previó que íbamos a vivir. A ninguno se le ocurrió pensar que íbamos a gobernar en tiempos de pandemia. Pero es lo que nos tocó. Y como esto nos tocó lo que hacemos los hombres que hacemos política siempre y con todo respeto los que somos peronistas más le ponemos el pecho nos ponemos de pie y nos comprometemos con nuestra gente. Vamos vamos a hacerlo una vez más vamos a hacerlo una vez más trabajando codo a codo vamos a levantar el país vamos a superar la pandemia tengamos mucha confianza en nosotros. Días atrás Pepe Mujica mi querido amigo mi entrañable amigo y maestro él no lo sabe pero pero la verdad me ha enseñado muchas cosas en los años en que me brindó su amistad. Se despidió diciendo que se despidió dejó su banca dijo soy un hombre grande el virus nos corre me tengo que quedar en mi casa y ya no puedo ejercer mi senaduría como me gustaría ejercerla hablando con la gente hablando con los hombres con las mujeres uruguayas así que voy a dar un paso al costado y dijo al terminar una frase que nos cabe a nosotros por nuestra propia experiencia dijo exitoso no es el que triunfa exitoso es el que se cae y tiene fuerza para levantarse y seguir caminando esa es la historia de la Argentina otra vez nos hicieron tropezar y otra vez nos caímos y otra vez nos levantaremos y otra vez haremos el país que nos merecemos gracias a todos y a todas gracias Misiones gracias querido Oscar gracias Carlos querido gracias gracias Fernanda y gracias Inés gracias a todos y a todas estas fueron